Versos sencillos de Martí al guaraní, y yo les digo esto una cosa, el guaraní es precioso, es una lengua musicalísima y encantadora, y entonces de pronto yo lo oía leyendo aquello y me decía, caramba, es como si Martí hubiera escrito en guaraní. Hay amigos mexicanos que han traducido a Martí algunas lenguas propias, originarias de las culturas mexicanas, al maya de Yucatán, al náhuatl, en fin, no le hablo de las lenguas de Europa porque a todas han sido traducidos textos de Martí. Y hay estudiosos de la obra martiana prácticamente, yo diría en buena parte de los países del mundo. Una vez se nos apareció un señor de China y estuvo allá como un año haciendo otras cosas y como al año ha mandado un libro así enorme con Martí en chino, tampoco entiendo lo que hay ahí, pero bueno, el hombre tuvo aquello de enviarnos una lista ya en español con lo que había puesto allí de traducido de Martí y con una idea general de su texto. Y un buen día nos avisan de la Embajada Cubana en Japón que había una editorial japonesa, siempre los asiáticos en gran escala, ¿no?, que querían hacer una edición de obras escogidas de Martí. Y bueno, editaron tres volúmenes, tres tomos, 50.000 ejemplares, claro, cuando uno piensa en la cantidad de japoneses que hay, uno dice, parece que no es una edición tan grande, pero para nosotros es grande, ¿no? Y a mí me tocó atender a larga distancia la traductora, sabía español, pero no tenía cultura hispánica. Me preguntaba, ¿y qué hacía Martí hablando del lavapiés? ¿Es que se iba a lavar los pies a ese lugar? Yo tenía que explicarle, no, es un barrio de Madrid, Martí vivió allí, en fin, eran este tipo de consultas propias de una cultura hispánica que evidentemente la traductora no tenía. Pero, ¿por qué les digo todo esto? Porque yo diría que estamos viviendo una época en que se está universalizando cada vez más el conocimiento de la obra, el pensamiento y sobre todo el interés por Martí. Yo creo que eso no es casual. A mí me parece que eso no es casual y es lo que les explico al principio del texto, que no les voy a leer esta primera parte porque ustedes lo tienen ahí, en que efectivamente, y como decía ella, estamos viviendo sin duda una gran crisis espiritual, una gran crisis de valores. Eso viene desde finales del siglo pasado y se ha acrecentado durante el presente siglo. Hoy, no sé ya ni cómo expresarme, ahorita estábamos hablando del Papa. Hasta el Papa resulta que hoy es un hombre que está una y otra vez insistiendo en los problemas del mundo de hoy. Yo diría que está conmoviendo a su propia iglesia. Hay una crisis moral, hay una crisis moral, hay una crisis de valores en el mundo. Y es una crisis de valores que está sustentada en que hoy tenemos quizás más miseria que en otros tiempos, más hegemonías, más concentradas que en otros momentos, más guerras, más devastaciones, más pueblos que se mueren de hambre, pueblos destruidos. Los medios, el medio oriente, es un desastre desde el punto de vista de lo que ha ocurrido allí y de lo que sigue lamentablemente ocurriendo en muchos casos. Para algunos como que el mundo no tiene salida. Y cuando uno empieza a leer a Martí se da cuenta también de lo que nos decía nuestra amiga María Rosa y es que Martí siempre estuvo en una postura muy clara al respecto. La solidaridad humana es imprescindible. El bien del hombre es imprescindible. La ética, la eticidad de Martí, que yo diría que es como el cemento que aglutina ese edificio, ese enorme, como una catedral de esas gigantescas de la Edad Media, esa hermosa catedral de Toledo que a mí me gusta tanto. Bueno, quiero decir con esto que la eticidad martiana es decisiva, porque Martí siempre estuvo hablando de valores. Cuando llegó a España la primera vez que escribió un libro contando los horrores, no solo físicos, sino morales, de la prisión que él vivió cortando piedras y sometidos a castigos físicos y muriendo con montones los presos en aquellas canteras de La Habana. Y no hubo odio en su palabra. Así lo escribió. No tengo odio. Y escribo esto para que el pueblo español sepa lo que están haciendo en su nombre en Cuba. Se dirigió al pueblo español. Y yo me atrevería a decir que sin dudas uno de los cubanos que mejor entendió el alma española y que mejor compartió el alma española se llama José Martí. Y no solo de la España de Madrid, yo diría de las Españas. Como suelen decir algunas personas aquí en los últimos tiempos. Porque lo dijo en los versos sencillos, para Aragón, España, tengo yo mi corazón. Allí tuvo una novia y estudió. Describió un baile andaluz en los versos sencillos. Me voy a referir a eso más tarde. Y escribió una crónica deliciosa sobre un tablado que publicó antes de escribir los versos sencillos. Y habló una y otra vez también de los problemas de la política española de su tiempo. Logró un reconocimiento del general Martínez Campos. El hombre que restauró la dinastía borbónica. Si yo fuera de esa familia hoy creo que le haría un monumento a Martínez Campos. Porque los borbones siguen siendo los reyes de España. Bueno, Martínez Campos que era un hombre conservador, él mismo lo decía. Sin embargo, tuvo la habilidad, yo diría, la grandeza como político de comprender que los cubanos se estaban transformando en una nacionalidad diferente. Y que había que efectuar un trato diferente con aquello. No lo logró con los políticos de su tiempo. Llegó a decir en las Cortes Españolas en 1893, como no hacemos las reformas, los Estados Unidos se están metiendo en Cuba. En Cuba ondea la bandera española. Económicamente ya Estados Unidos decide más en Cuba que nosotros. Ya hemos perdido España. O hacemos reformas o ellos se apoderarán de Cuba. Cosa que no suele... Me he dado cuenta que he hablado con muchos amigos historiadores españoles y no saben de esto. Y le digo, le dan celos los informes a Cortes, los discursos en las Cortes. Y verán que los de Martínez Campos respecto a Cuba estaban absolutamente claros en que había que efectuar un cambio de política. Y por eso recibió a Martí cuando pasó por Santander y fue a Madrid. Y tomó la decisión de no enviarlo a Ceuta. Estaría aquel hábil político tratando de evitar que aquel joven que tiene que haberle llamado la atención, aquel joven brillante, decidido, respetuoso, afectuoso, podría convertirse en lo que llegó a ser, en un líder de una Cuba para la libertad, para la independencia, para la separación política del reino español. Bueno, es probable, era un hombre inteligente. Escribió en sus memorias, después que terminó la guerra, que se reunió con un general, con Antonio Maceo. Los dos grandes jefes militares cubanos fueron Máximo Gómez, nació en Santo Domingo, y Antonio Maceo. Y escribió que esperó encontrarse con un rudo arriero. Y se encontró a un caballero cuando conoció a Antonio Maceo. Y aunque Maceo no aceptó la paz sin independencia, respetó a aquel hombre. Y cuando habló con Gómez, para lo mismo Gómez, le dijo, yo necesito a usted para rehacer a Cuba, quédese aquí. Le dijo, no, es que no puedo vivir de nuevo bajo el dominio de ustedes. Yo me marcho de Cuba. Y él le dijo, tome usted mi pañuelo. Le regaló su pañuelo. Y Gómez se quitó el suyo, sucio, de la guerra, del hambre que pasaban aquellos patriotas. Y se lo dice, dicen que Martínez Campos siempre lo guardó. Digo estas cosas porque a veces se resalta el lado terrible de las guerras. Y sin embargo, yo diría que por suerte para Cuba, hubo, sobre todo entre los militares, más que en los políticos españoles, muchos militares españoles de aquella época, que tuvieron una conducta muy digna. Defendían su gobierno, defendían su monarquía. Tenían una misión que cumplir. Pero que supieron respetar también la decisión, la valentía y, como no, el deseo de aquellos patriotas cubanos. Eso explica por qué en el momento en que fue enterrado Martínez Santiago de Cuba, donde aún hoy reposan sus restos, nadie se atrevía a hablar. Se preguntó, ¿alguien quiere decir algunas palabras? ¿Y quién habló? El jefe de la columna española, que en combate dio muerte a Martí. Y lo despidió porque dijo, era un hermano mazón, como yo. Y me siento en el deber de decir algo sobre este hombre, que era un hombre digno. ¿Habría leído aquel general español alguna de las obras de Martí? No lo sabemos. Si eso pasó en aquel momento, imaginémonos y comprendamos por qué antes, lo que yo llamo una crisis moral, esta crisis ética, cuando la gente empieza a sentir, porque Martí no solo se ve, se siente, Martí se va metiendo dentro de uno, porque Martí es una enseñanza y es un amor constante el que está entregando por la humanidad, por el bien del hombre. Uno se va, digamos, como que llenando de un deseo también de contribuir a esa obra de mejorar, de mejorar nuestra especie, de mejorar la vida, de mejorar la situación que se pasa por las distintas culturas. Y por eso estoy empeñado hace rato en una cosa, que es tratar de demostrar que Martí es importante para los estudios de pensamiento filosóficos. No solo fue un gran escritor, no solo fue un poeta maravilloso, que sigue impresionando hoy, a pesar de los años transcurridos, no solo fue un escritor que transformó, ayudó a transformar nuestra lengua, la lengua misma que nos une a hispanoamericanos y españoles. Martí creó centenares de neologismo. Martí cultivó lo mejor del siglo de oro español, y lo asimiló y lo incorporó al lenguaje del siglo XIX, y escribió un español de una nueva manera, que dejó admirado a los escritores españoles del siglo XX, y que marcó rumbos para los escritores de Hispanoamérica, también del siglo XX. La vanguardia literaria del siglo XX quedó sorprendida cuando empezó a leer los versos de Martí. Pero además de eso, Martí fue constantemente un hombre llamando una y otra vez al cumplimiento del deber moral. En uno de sus últimos documentos que escribió para explicar el porqué de la independencia de Cuba, dijo lo siguiente, que cuando había un guerrero de Cuba en tiempos de la independencia, luchando por la independencia, lo hacía por el bien mayor del hombre, la confirmación de la república moral en América y el equilibrio aún vacilante del mundo. Y es lo que yo le digo a veces a los cubanos, no a personas en Cuba. Tendrían exactamente esa misma idea aquellos patriotas que se levantaron en armas, decirle a aquellos campesinos que eran buena parte de los soldados libertadores en Cuba que había que luchar por el bien del hombre, no solo de Cuba, del hombre. La confirmación de una república moral en América, en el Nuevo Mundo, como se decía. Y también el equilibrio aún vacilante del mundo, es decir, porque Martí temía efectivamente lo que ocurrió, que Estados Unidos interviniese en la guerra, que expulsase definitivamente a España de sus dominios coloniales y que se convirtiese en un factor hegemónico, ya no solo sobre Cuba, sino sobre todo el continente. Y yo creo que hay razones profundas que explican esto, no solo la ética, no solo los sentimientos, es que también había una manera de pensar diferente. Martí es un hombre de la segunda mitad del siglo XIX, el momento en que comienza con fuerza a regarse por el mundo intelectual del llamado occidente la filosofía positivista, que se basaba por un lado en la ciencia, ya la religión ocupa un segundo plano, la ciencia lo explica todo, la ciencia es todopoderosa. Así van pensando la constitución del mundo científico de finales del XIX, en el mundo en el que está apareciendo el gran capital monopolista, se están formando los primeros grandes monopolios en Estados Unidos, en Alemania, en la Gran Bretaña, los países que van a marcar el rumbo, en la propia Francia, los que después conducirán a la Primera Guerra Mundial, por el reparto del mundo. África se la están repartiendo graciosamente las grandes potencias. Hay intentos por recuperar posiciones en algunos en América Latina, los británicos quieren quitarle más partes a Venezuela. Todavía existe ahí el conflicto por la Guayana. Guayana es nombre creado desde la época de los tiempos de España, como decimos en América. Eso no surgió ahora. La Guayana fue territorio que perteneció a la Capitanía General de Venezuela. Entonces, bueno, pues yo digo, Martí está viviendo una transición importante. Él tuvo conciencia de ello. Escribió un trabajo formidable. El prólogo a un amigo poeta venezolano que escribió un poema del Niágara. Las cataratas del Niágara. Bueno, aquello se convirtió más que en un análisis de la obra literaria del venezolano, en un análisis de la época histórica. Y entonces Martí ahí precisó que estaban cambiando los tiempos. Y como los tiempos cambiaban, cambiaban las ideas, cambiaban las maneras de ver el mundo, cambiaban las maneras de pensar. Y había que hacerlo pensando y poniendo en primer lugar el bien mayor del hombre. En uno de sus poemas, no es en los versos sencillos, es en los versos libres, habla del O Magno. O con H, como el hombre magno. No es un apócope, del hombre magno. El O Magno. Y el Magno, ¿por qué? Porque tiene poder, porque tiene recursos, porque tiene dinero. No es O Magno porque representa un bien moral, porque tiene valores morales que sustenta en el bien de los demás. Y hay que luchar, diría Martí, por el O Magno. Yo creo que Martí, en su tiempo, y aunque durante muchísimo tiempo le pasó, o ha sucedido con Martí, lo que sucedió con muchos pensadores de América Latina, que en las escuelas de filosofía se decía tranquilamente, hasta en las nuestras, no era en Europa, no era en Alemania, el país de los filósofos, o Francia, no, 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 no. Era en América Latina, se decía, en América Latina no hay filosofía, no ha habido un verdadero desarrollo de las disciplinas filosóficas. Y yo diría, bueno, lo que no hubo fueron los tratados. Bajo ese criterio, Ortega Gasset sería un tonto. Y yo creo que, que bueno, haría falta leer Ortega Gasset un poquito hoy. Ustedes saben, yo recomendaría eso a algunas personas. Porque, con Ortega Gasset hay cosas interesantes. Y no escribió tratados. Escribió de las cosas más diversas. Escribió ensayos. El ensayo fue la forma en que, ya en los finales del 19 y principios del 20, mucha gente empezaron a expresar una libertad de ideas, de cosas, que no trataban de ajustar a una explicación total del mundo. Esos fueron los grandes tratados. Esos fueron la filosofía clásica alemana. Esos fueron los filósofos franceses del 19. La gran explicación de todo se explica en una doctrina filosófica. Ese no fue el caso de Martí. La filosofía de Martí viene dada en la atención a los problemas que fue, de los que se fue ocupando. A sus gran proyectos. Entonces, quiero leerles eso sí. Lo que yo digo, mis opiniones sobre la postura de Martí ante la llamada razón moderna. Con la cual se explicó todo desde el final del 19 y durante buena parte del 20 y ahora, en el siglo XXI, cuando un señor en los Estados Unidos se ha aparecido a finales del siglo pasado diciendo que estábamos en la época del choque de civilizaciones. Dios mío, ¿a dónde nos va a conducir el choque de civilizaciones? A lo que está pasando en el Medio Oriente hace mucho rato. Bueno, les digo, sin mayores argumentaciones y con contadas citas, mis opiniones de cómo hay que acercarse al pensar filosófico de Martí. Aquí estoy hablando de filosofía en el sentido más amplio de la palabra. Filosofía y poesía no son antitéticas. No son opuestas como muchas veces profesores de filosofía a la antigua, como digo yo, nos siguen presentando como que la filosofía es el pensamiento ordenado. Bueno, y la poesía son las cosas locas que se le ocurren a los poetas. No, 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 no. En todo, la filosofía incluso de sus orígenes. Hay esos que tantos hablan del occidente. Bueno, pues para los griegos la filosofía era poesía. Todos aquellos grandes filósofos griegos lo que hacían eran poemas. El ensayo no existía y mucho menos el tratado. Entonces, mis opiniones sobre este asunto. Primero, hay un pensamiento orgánico, riguroso y original en José Martí, moldeado en la cultura de su tiempo y en las posibilidades y desafíos que este tiempo le entregaba, más con la clara intención de su parte de abrirse al conocimiento de los tiempos pasados y al acervo que éstos ofrecían y el deseo absoluto de preparar un futuro mejor. ¿Qué dijo? Una frase que yo creo sintetiza esta idea. Para ser un hombre de todos los tiempos hay que ser un hombre de su tiempo. Segundo, desde su precoja adolescencia Martí expresó una voluntad de originalidad y rechazó repetidamente la imitación, la copia en cualquier campo de los saberes, de la expresión espiritual como las artes y la literatura y de la acción práctica como bases de la personalidad y el carácter del individuo y la sociedad. Tercero, sobre dos sustentos esenciales se asentó su pensar, la ética de servicio manifestada a su vez en el segundo sustento, en el segundo principio, su situarse siempre al lado de los oprimidos. ¿Qué dijo en su libro que tienen ustedes ahí? Con los pobres de la tierra quiero yo mi suerte echar. Dijo en esos versos inolvidables y lo cumplió a lo largo de su vida. Cuarto, su concepción del mundo no era antropocéntrica. Miren qué diferencia con la que todavía hoy sigue existiendo lamentablemente. Somos el centro del mundo, somos el centro del universo. La naturaleza y todo lo demás está para apropiarnos de ellos, para servirnos de ellos a costa de lo que sea, no importa, aunque se destruya el mundo y de paso nos destruyamos nosotros. Para Martí, el ser humano y la sociedad a su juicio forman parte de la naturaleza. Toda su poesía, todos sus textos, todos sus discursos están llenos de pensamientos que nos indican eso. La historia, los regímenes sociales fueron asentando la externidad del hombre respecto al resto de lo existente, concebido y clasificado por la modernidad ya en su época por las ciencias, muy importante porque la ciencia era como la nueva religión y por la moral imperantes como la naturaleza cuya función es servir al hombre. Sin embargo, para Martí y así lo escribió, todo es naturaleza. Quinto, para Martí el ser humano debe recuperar su condición natural que significa recuperar la armonía con el resto de la naturaleza y para la cual la debe abandonar todo, aquí invento una palabra, abestiamiento, impulsado por las sociedades inarmónicas, la ética de servicio sacrificial era el camino para ello, para llegar a ser humano, el hombre humano, capaz de potenciar la capacidad humana de levantarse de sus caídas. Ahí estaba, quizás para Martí, la única grandeza del hombre, esa capacidad. Sexto, el bien y la virtud eran para él las razones de esa capacidad humana, el bien y la virtud, no el poder, no la sabiduría, no la brillantez, no, 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 sustentadas por muchos en la idea de Dios, que para Martí no era el creador, sino el bien, y el bien, dice Martí, era portado, sin embargo, por cada ser humano dentro de sí, lo que había que enseñarlo a potenciar ese bien que podía estar dentro de nosotros. Séptimo, para él la condición humana es la misma en toda época y en todas las sociedades. Por tanto, todas las épocas históricas, todas las culturas aportan a la especie humana y a todos los demás elementos de la naturaleza. Todas son respetables por ello y de todas hay que aprender y cultivarlas. Es asombroso, la enormidad, la variedad, lo tremendo de la cultura martiana, que lo mismo hablaba de cualquier país de Europa que se quedó admirado con las cosas que conoció. Imagínense ustedes leyendo textos en inglés, que era donde más cosas había en la época, de la India antigua, de la China antigua, de las culturas americanas prehispánicas, lo que sabía del mundo azteca, del mundo maya, del mundo andino, es sorprendente y era porque se estaba leyendo todo lo que se escribía o lo que le llegaba a sus manos en esa época. Octavo, según Martí la sabiduría radica no en la mera acumulación de conocimientos sino en la preparación para la vida. Esa era la tesis además para él de lo que era porque era importante la educación. La educación pues debía ser de base científica para poner los nuevos conocimientos al alcance de todos pero su fin era más amplio. Aquí lo cito, preparar al hombre para la vida. Noveno, el pensar martiano no sigue las reglas expositivas y argumentativas de la razón occidental moderna. Lo que habitualmente se ha calificado como su lenguaje poético no implica solamente una importante cualidad literaria del escritor. Esa cualidad literaria es precisamente su modo particular de organizar su pensamiento a través de procedimientos literarios sin seguir estrictamente la lógica de la razón moderna. No es porque A se da igual a y B se da igual a B. Martí piensa por imágenes y para entregar sus análisis ideas y juicios se vale de una amplia gama de las figuras y recursos literarios tales como el aforismo la perífrasis el símil al igual que utiliza la narración y el diálogo entre otros. Por eso ni el tratado científico ni el gran sistema filosófico se incluyen en su escritura y sus conceptos o categorías no son limpias ni exactas sino creaciones originales que no pueden extractarse en una definición cerrada. Martí suele acercarse por momentos a su tema. Piénsese en verdaderos conceptos propios como nuestra América para denominar en nuestra región o en República Nueva para de ese modo sintetizar las grandes transformaciones de la sociedad cubana que a su juicio debía cometer Cuba Libre. Décimo. Martí entonces no fue únicamente un brillante político capaz de unir a los patriotas sino un sagaz pensador revolucionario que buscaba impulsar una sociedad diferente en la isla una nueva cultura que aprovecharía de otros países lo que pudiera ser útil que su país y esta región escapacen al casi seguro dominio de Estados Unidos como efectivamente ocurrió y cuyas bases él asentaba en sólidos principios morales y éticos. Ahí están las bases filosóficas para mi juicio de Martí y quiero cerrar con algo que encontré hace pocos días lo había leído y no lo me había percatado pero me parece que debo compartirlo con ustedes un pequeño texto sobre el tema estas son ideas que he sacado del conjunto del pensamiento de Martí pero en una fecha tan temprana como en 1881 en una sección de pequeñas notas que Martí escribía para un periódico de Venezuela la sección se llamaba la sección constante y ahí informaba de todo de los avances en la fotografía de los avances en el uso del color de los avances en las imprentas etcétera de todo habló de todo ahí y era muy informativo con lo que leía en periódicos en inglés en francés en español etcétera bueno pues ahí escribió lo siguiente escribió lo que les leo en verdad que suelen ser tachados de bárbaros los que no lo son sobre los templos paganos y casas de magnates cuyas ruinas salen cada día a luz se dirigieron en Roma los templos católicos y en México la que fue magnífica Cholula ciudad de magnas iglesias es hoy ciudad pobrísima y la catedral de la capital se alzó sobre las piedras esculpidas y artísticas imágenes de piedra que adoraban los aztecas y entonces ¿qué dijo? fíjense esto está escrito en 1882 piensen que estaba pasando en el mundo ese pues la mayor parte de esa nota que la dedica Martí a describir como el sultán turco acuérdense que a Turquía se le empezó a llamar bueno acuérdense nosotros nosotros no vivimos en el 19 sepan lo que no lo sepan le llamaban el hombre enfermo de Europa porque el imperio turco todo el mundo quería que se desmoronara todo el mundo quería aprovechar algo del imperio turco y por eso se lo repartieron al final de la primera guerra mundial dice Martí que el sultán turco mandó a cuidar esto es textual los cedros históricos del monte Líbano caramba un símbolo de la cristiandad con cercas de piedra y guardianes para cada árbol e impedir así el acceso directo y las fogatas cercanas de los visitantes de todos los pueblos y creencias que afluyen al Líbano y recuerda también que los mahometanos preservan de la ruina el templo de Salomón bueno Martín no fue mahometano Martín no tuvo siquiera podríamos decir una cultura islámica quizás conoció algunas cosas es muy probable que haya leído bastante sobre ellos pero yo creo que estaba comparando como en el mundo aquel en ese hombre enfermo de Europa como se le decía entonces a Turquía sin embargo había un interés por conservar digamos culturas anteriores formas históricas anteriores de esa región del mundo que había tenido una historia tan larga entonces yo creo que en el fondo Martín le estaba diciendo a sus lectores esta pregunta ¿quiénes eran entonces los bárbaros y quiénes los civilizados? y yo preguntaría entonces ¿tiene sentido manejar tales conceptos antitéticos? bueno algunas de estas cosas las veremos en esta segunda parte en que nuestro gran organizador nos ha establecido en que hablemos y usemos como base a los versos sencillos bueno han oído ustedes ahí los primeros los primeros cinco ¿no? sí los primeros cinco versos sencillos son 46 si lo fuéramos a clasificar tarea difícil y yo diría que imposible habría que decir que en 26 hay pensamientos filosóficos en 33 está el autor directamente fíjense cuántas veces dice yo yo o usa verbos en la primera persona del singular es yo Martí se desnuda Martí está entregándose Martí está diciendo cómo es él vengo de todas partes y hacia todas partes voy me interesa el sultán turco me interesa Nueva York me interesa Venezuela me interesa Cuba me interesa España me interesa también el mundo asiático me interesa la India me interesa Japón me interesa el mundo árabe hay podríamos decir el patriotismo directo claro expreso en torno a Cuba está solo en cuatro y sin embargo uno dice caramba de alguna manera es lógico que este patriotismo aparezca enmarcado en toda esta mirada sobre un universo que no es solo geográfico es cultural es histórico y es además de sentimientos Martí se revela contra la esclavitud hay un poema que habla de eso del niño que vio al esclavo colgado en el seibo del monte en un árbol del monte y juró lavar con su sangre el crimen está lo vieron ustedes un verso en el que habla de como tiene que entregarse a su país está ese verso bueno cada vez que uno llega a Aragón todo el mundo se lo sabe es el que venía después casi casi para Aragón es España tengo yo en mi corazón un lugar todo Aragón franco fiero fiel sin saña es el hombre que vivió la insurrección de Aragón cuando él estaba allí y que se sintió se sintió compartir con la gente de Zaragoza pero hay además un manejo de los recursos poéticos y literarios tremendos hay cuatro que son narraciones hay cuatro poemas que son narraciones ¿eh? pensé que que son narraciones de Aragón no pero ese no es el de Aragón si quieren por gran favor que llevo más ¿dónde está? y va a ir la copia que hizo el pintor de la hermana que abrió si quieren cada obra vida que llevo como un tesoro que llevo la tensa escondida el más indicado para Aragón en España tengo en mi corazón un lugar de todo Aragón franco fiel fiel sin sangre si quieren no saber por qué lo tengo le digo que allí estuvo mi buen amigo que allí dice a una mujer para que la hermana de la vida la verdad de la única de la defensa o con tener lo que piensa pues a la gente de la vida y si no la cárcel abrieta o de la otra con un rey casuro cada saludo en un rey barco y muere en su escopeta quiero a la tierra amarilla que va a tener el robozo quiero que hubiera a su voz el anuncio que matifica estimo a quien de una vez ha echado tierra humildad lo estimo si es un lugar lo estimo si a la vez a los santos son mismos con escaribos las rodadas todas las mares cargadas y los momentos vacinos vamos a viajar ahorita musulmana o española donde acogió su pueblo para que lo que de mi vida yo tengo un primer día para que suelte y la vida y años 60 la vida de mi vida que de mi vida y la vida bueno no hay una postura filosófica en este mismo en que está hablando de Aragón hay una postura filosófica histórica camo la tierra florida musulmana o española estoy claro que había estudiado historia de España en la escuela primaria nos está diciendo que para lo importante es esas culturas y esas personas y lo que pudieron aportar ya sea en los ocho siglos de la España musulmana ya sea en la España bueno que inauguran vamos a decir así los reyes católicos pero fíjense como recuerda a la anuncia y a Padilla ahí en Aragón y como encuentra bien cuando un alcalde lo aprieta o lo enoja a un rey casurro hasta el rey bueno que el baturro calce su manta y muela con su escopeta es decir está encontrando válido esa defensa de sus intereses del pueblo de Aragón o sea el sentido patriótico de Martín no se cierra con Cuba porque para él y así lo escribió Patria es Humanidad lo escribió así en uno de sus textos en prosa y si Patria es Humanidad entonces yo tengo que entender donde puede haber algo justo y donde puede haber algo de un principio ético sea donde fuere y me tengo que mover a partir de eso y de ahí viene entonces que Martín organizara una guerra que no podía tener odios una guerra que llama al español a formar parte de ella al hijo del español como él mismo a buscar en Cuba lo que quizás no había podido encontrar en España eso nos explica por qué en la guerra del 95 en Cuba hubo 5 generales españoles por qué de los 15.000 o 20.000 hombres que al final estaban luchando contra el ejército español había alrededor de 5.000 españoles eso nos explica por qué también en las guerras anteriores hubo otros generales que alcanzaron sus grados en el ejército cubano no en el español la mayoría de ellos no eran soldados eran gente que aprendieron a pelear en la guerra de Cuba eso explica también por qué Martín está llamando a que el español que vive en Cuba tiene su lugar en la república la república es también para el español como lo es para el negro el negro que está echado a un lado que aunque se acabó la esclavitud no tiene todo el reconocimiento que debiera tener ni siquiera puede disfrutar de los mismos derechos aunque aparentemente le hayan sido concedidos o sea que hay una preocupación y un interés por buscar un país diferente en aquella república y todo esto está aquí en los versos sencillos aquí está si nos vamos mirando cada uno de estos versos nos vamos a encontrar y hay yo diría hasta algunos a primera vista vamos a decir misteriosos que todavía la gente discute qué es lo que quiso decir y yo creo que quizás a veces se discute y se habla no queriendo ver quizás el mensaje más profundo que podría haber en ellos yo pienso cuando me alegro como un escolar sencillo en el canario amarillo que tiene el ojo tan negro pues las discusiones que yo he oído de qué quiso decir con el ojo tan negro del canario y a veces me pregunto y aquí un mensaje no sería otro aquí una imagen ¿por qué tenemos que estar buscando el color negro del ojo del canario? esto es poesía Martí además escribe siempre con una riqueza de imágenes tremenda estos versos tienen dos cosas a su favor además para popularizarse como lo han sido la gente se lo sabe de memoria mucha gente en Cuba se lo sabe de memoria ¿por qué? porque está manejando el octosílabo el octosílabo dicen los estudiosos de la lengua que nuestra lengua suele ser muy octosílabo inclusive en el lenguaje hablado el octosílabo se pega y la rima esta rima consonante que él busca ¿eh? y que él lo logra y que le nace le brota le surge con una facilidad tremenda contribuye a ello y por eso ha sido llevado tantos versos sencillos a la música porque la música también entre otras cosas es matemática ¿no? es tiempo es tiempo que se mide igual que se mide la palabra en un poema entonces realmente yo creo que esta es una obra que como usted decía dentro de su sencillez no hay simpleza por eso los traductores en inglés pasan tanto trabajo porque siempre la única palabra que tiene el inglés que nunca será de la riqueza de la lengua española yo lo pienso así me encanta decírselo a los amigos norteamericanos la lengua de ustedes es muy limitada la nuestra es buenísima es tremenda y además se enriqueció tanto con todas las palabras que hemos inventado también en América que ahora todos compartimos esta lengua es una maravilla y hay a ustedes que nada más que pueden decir siempre y de ahí no saben con eso tienen que decir muchas cosas no sencillo es mucho más es mucho más que simple y yo creo que eso pasa en estos en estos versos y no quiero quiero cerrar simplemente diciéndoles nunca los terminó nosotros pasamos un trabajo para hacer la edición crítica de sus versos libres porque son hojas con tachaduras enmiendas con versiones que no no se decidió una palabra tachada y puestas dos probables una arriba y una abajo pero ahí está ese otro trabajo que nosotros mandan estos días demostrar cómo al igual que en los versos sencillos están en sus versos libres él le llamaba mis entrecasílabos irsutos eran versos de once de once sílabas con cosas como estas con esto quisiera cerrar dos patrias tengo yo o son una las dos Cuba y la noche hay que pensar Cuba y la noche bueno yo podría decir la noche ¿por qué? porque él escribía mucho de noche porque ella tenía que hacer las tareas para ganar el pan traducir dar clases escribir para los periódicos claro que eran tareas que no le desagradaban yo estoy convencido de que era un hombre que escribía con un entusiasmo tremendo y que en sus crónicas periodísticas está también su filosofía escribió una crónica sobre el general Grant aquel hombre que dirigió los ejércitos del norte contra el sur en los Estados Unidos cuando murió y es un estudio de cómo se forma un líder político en los Estados Unidos como un hombre que a los 40 años por no ser sobrio así escribe que genialidad para decir que era un borracho por no ser sobrio lo sacaron del ejército y a la vuelta de unos años estaba dirigiendo un ejército de varios millones de hombres que contraste y aquel hombre que llega a ser presidente en varios turnos en los Estados Unidos y que se convirtió en el norteamericano más famoso de su tiempo porque le dio la vuelta al mundo después y quedó como el símbolo no solo en el billete de 50 dólares sino también como en su momento como el símbolo del que logró la victoria sobre los que querían romper aquel Estado a veces me pregunto ¿qué hubiera pasado en el mundo si se hubieran quedado en dos Estados diferentes el norte y el sur la victoria por donde hubiera ocurrido entonces bueno pero eso es un sueño de historiador la verdadera historia es que efectivamente lograron mantener la unidad bueno pues en esas crónicas periodísticas está también esa filosofía como está en sus discursos como está en sus cartas la obra de Martí es total es una obra que no tiene tiene salidas expresivas diferentes pero tiene unas bases comunes tanto en el plano literario estrictamente como en el plano del conjunto de sus ideas por eso siempre llamo la atención de que es importante no quedarse nunca con un solo texto de Martí queremos tratar un punto queremos conocer alguno hay que buscar como él lo fue manejando en distintos momentos y en distintas formas expresivas quizás la más rica y ustedes dirán este hombre que cosa es poeta o es historiador no yo no soy un poeta escribí poesía a todas las muchachas de las cuales me enamoraba en la adolescencia pero no todos eran ripios ninguna valía un centavo sino que soy historiador pero me doy cuenta de que el valor de la expresión literaria es a veces más decisiva que la más rigurosa de las academias y yo creo que eso es lo que pasa con los textos de Martí incluidos los versos sencillos que si los terminó que si los vamos a decir que los pulió todo lo que lo tenía que pulir y lo publicó él mismo claro después tuvo por suerte por suerte tuvo que hacer la edición bajándola él mismo y regalándosela a todos sus amigos porque por supuesto no fue un bestseller que fue a parar las librerías ni nada por el estilo y como digo a veces bromeando dos amigos de Martí se encontraron en la esquina de la oficina que tenía en Nueva York y uno venía a cobrirle abajo del brazo y el otro le dijo te regaló los versos sencillos también ya yo los tengo porque de pronto uno se empieza a encontrar ejemplares muchos ejemplares conservados por las familias de aquellas personas que los recibieron ahí está esa riqueza que ha llevado a muchos compositores no solo cubanos sino de otros lugares a utilizar los versos sencillos en sus composiciones lo cual sin duda ha contribuido a que sean muy conocidos una y otra vez por tanto quisiera cerrar esta idea con quisiera cerrar mis palabras no solo con una incitación a leer a Martí y a disfrutarlo realmente yo no puedo dejar de decirles que a veces estamos trabajando con un texto de Martí para la edición de algunos de esos tomos de esa edición que hacemos nosotros de la edición crítica y de pronto siempre los hacemos en altavoz las lecturas porque la lectura en altavoz es la que te da bien los matices de pronto leemos algo casi siempre el que le soy yo y digo ustedes oyeron lo que nos está diciendo y de pronto nos cesamos nos olvidamos lo que estamos 20 minutos discutiendo y conversando de esa frase de esa idea de esa imagen tan llamativa que ha usado y que desde luego llamó la atención de todos sus contemporáneos y miren ustedes nos sigue llamando la atención bueno ese José Martí que yo creo que mientras más tiempo pasa cosa sorprendente más universal se hace muchas gracias aplausos y arriba Martínez Villana no si yo tengo un medio para ir amplio lo que pasa es que ya pensé voy a meterlo aquí porque ahora nosotros lo registramos como una edición y que sean pocas entonces tratamos de seguir todas las ediciones Buenas noches a todos un saludo bien que sea a todos los miembros de la mesa mi doctor es un placer escucharlo a usted buenos saludos a todas las personas que nos acompañan en esta noche yo quiero iniciar agradeciendo al profesor Jorge Calcoche la invitación a participar y conversar en el momento la conmemoración de los 42 años del paso de José Martí por acá por Santanderes y del momento aniversario de sus versos sencillos en las dos ediciones anteriores en las que hemos participado hemos aprendido conocido y hemos sentido un poco más momentos y pasajes de la vida de José Martí algunos de ellos lamentablemente no han sido muy estudiados todavía por la por la historia pero el solo hecho de estar aquí escuchar participar ya constituye para nosotros un privilegio por lo menos para el 100% así el propósito de reconocer a Martí no consiste solamente en recortarlo sino también para nutrirnos de su pensamiento de su obra y para sentir cada día la voluntad de mantener la lucha por la inteligencia y la soberanía de nuestra de nuestra nación hoy conmemorar a Martí tiene una gran significación nuestro país día a día sufre y enfrenta un combate ideológico un combate para la mentira un combate en las redes sociales un combate comunicacional que adquiere dimensiones a veces increíbles y que hasta el momento no lo hemos podido controlar a nivel internacional que incluye la manipulación incluye la mentira incluye hechos de violencia y todos los pactos que pueden para derogar una nación desde su cultura incluso desde su historia y en ese combate yo creo que conmemorar a José Martín nos reafirma y nos hace perseverar cada vez en la construcción del socialismo que para nosotros le están importantes realizando también importantes aportes a la solidaridad al internacionalismo porque como él nos queda la palabra es como ayudar estudiar a Martín en su obra en su pensamiento es una invitación también a la reflexión colectiva sobre nuestras realidades sobre nuestras aspiraciones sobre nuestros sueños que deben conducirnos a una patria con todos y valer bien de todos autores de una obra universal fuente de conocimiento y de consulta para todas las generaciones de cubanos el contenido estilo y belleza de su obra lo presenta como un director de vasta cultura y un destacado profesor del modernismo y liderazgo hispano-americano quiero agradecer una vez más a todas las instituciones en especial a la biblioteca central que una vez más nos apogen en esta sala agradecer a todas las personas que han estado presentes y que han participado en este sencillo pero emotivo acto y también para felicitar a todos por el éxito de esta jornada a mí me gustaría concluir un poco también mirando hacia el futuro de las relaciones entre Cuba y Cantabria y cómo pudiéramos nosotros lograr fortalecer y seguir desarrollando esas relaciones quizás a partir de Martín que se constituye en ese nexo que nos juega a todos y que nos lleva a realizar otras actividades y otros eventos en el pensamiento la cultura y la historia pues nos vuelvan a traer a través de otro momento muchas gracias nuevamente a todos igual me una el llamado que hace el doctor Pedro Pablo que es que se va a activar vale la pena no solo desde el punto de vista del conocimiento y lectores sino para la realidad cotidiana gracias yo no quiero que se lo vayan le lloramos a pequeña y especial agradecimiento por su apoyo siempre decisivo e importante a nuestro empeño con sacar a la luz la historia de José Martín al gobierno de Cantabria pero en especial a la directora de administración local acción exterior y casa de Cantabria que nunca nos ha dicho que no y al representante de una de las instituciones más viejas de la Baja y de las más importantes que le extendió la Baja a cuando Cántaro llegó a Cuba a los exitosos pero fundamentalmente a los más reconseguidos los más evalidos los más imaginados a nuestro amigo y compañero de Polén Andrés Triani presidente de la sociedad benéfica montañesa o la sociedad montañesa de la réplica de Cantabria en Cuba creanme que es precioso el pandión de Cantabria en La Habana es con la ayuda del gobierno de Cantabria una lucha tenaz por recuperar una joya arquitectónica de lo mejor monumento nacional en Cuba que es nuestro cementerio nacional de La Habana casa de Cantabria al Cuba de Málvigo huelva gente hijos de esta tierra que a mí nunca le faltó un apoyo y hoy estamos por eso los felicito a ellos especialmente haber o haber venido en un momento no planificado y gracias por tu siempre enseñas y gracias a todos aplausos aplausos